Uti DJ para vos Presiona en el barrio, eh Ya no es culpa que me cele por tu tontería Voy a juzgar las penas del amor en porquería Te confiaste que me teñas como vos quería Si me puse pa' la music y la soltería Y todas las gatas, mire, las tengo en las mire Salgo con mi parro de cano tres de casería Y todas las gatas, mire, las tengo en las mire Esa cura se hace, pero va a ser mía ¿Quién te dijo que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Para ir al after, bailar huaracha Tremendo bulo cuando se agacha Si aquí se pinta, no hay que la embarca A todos los pibes quiero, con la mano arriba A todas las pibas quiero, con la mano arriba Sesión en el barrio Desde Villa Luz, Uriaga, Buenos Aires, Agenda Con mucho ritmo y sabor pa' la gata Gata, gata, gata Con mucho ritmo y sabor pa' la gata Pa' la gata, pa' la gata, gata Ya no estoy pa' que me cele por tu tontería Voy a ahogar las penas del amor en porquería Te confiaste que me teñas como vos quería Si me puse pa' la music y la soltería Y todas las gatas, mira, la tengo en la mire Salgo con mi barrio, que no creo de qué sería Y todas las gatas, mira, la tengo en la mire Esa turra se hace, pero va a ser mire ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Pera, 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 pera Pocubakes Duro